Yo soy la morosa Sagraciada, más renombrada de la población Soy la que alcoa y sal, muy de madrugada Muy de madrugada, brinda un cimarron Soy la morosa argentina, la que no siente pesares Alegre pasa la vida con sus cantares Soy la gentil compañera, del noble gaucho porteño La que conserva el cariño ¿Para quién? Para su dueño Yo, yo soy la morosa Yo, yo soy la morosa